Bueno, para nosotros hoy es un día realmente que lo estamos celebrando con mucho orgullo. Hoy el municipio de Rosario instala sus primeros paneles solares en este lugar que es un símbolo, un símbolo ambiental, porque justamente estamos en la planta de tratamiento de residuos. Y bueno, como bien decíamos, hoy estamos instalando los primeros ocho paneles solares, de algunos más que vamos a continuar instalando para inyectar energía a la red de la EFE y poder abastecer una parte de la energía que consumimos acá. Hoy tenemos instalado ocho paneles, lo que estamos generando son 1.500 kW que se inyectan a la red. Lo que producen estos paneles con la energía solar es energía, que justamente es traducida dentro de la administración y se inyecta a la red de la EFE, que pasaría a abastecer lo que sería la red de la EFE. Es el primer municipio que está instalando paneles propios dentro de la administración pública. Nuestro próximo edificio que va a contener paneles solares va a ser el Palacio Municipal, en donde vamos a estar realizando la misma instalación para poder generar energía y abastecer una parte de lo que se consuma en el Palacio.